Mi servidumbre llegó a su fin. Ahora comienza la suya. Ya no te queda a nadie a quien traicionar. Ríndete, Crónica. Mientras puedas. Te dejaré vivir para servir en mi nueva era. ¿O preferirías desaparecer de la historia? Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Puedes usar mi corona, pero no eres un titán. El destino es mío. Deberías haber aceptado mi oferta, Crónica. Te habría permitido ejercer una gran influencia. Con seguridad, servir es mejor que morir. No sirvo a nadie. Soy una titánide. Lo eras, Crónica. Ahora el tiempo y el destino están en mis manos. Todos los reinos se doblegarán ante mí. Detente, o nos condenarás a todos. ¡Lukang! Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito. Me dejaste ganar. Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos. Exquisitamente despiadado. No murieron, Shang Tsung. Vivirán de nuevo en mi nueva era. ¿Tu nueva era? Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbir poder de Crónica. Puedes haber alcanzado la divinidad, pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. Crónica dijo exactamente lo mismo, Shang Tsung. Compartirás el mismo destino. Ahora entrega la corona. Es tu única oportunidad. Mi única oportunidad. Es mi triunfo. Y tu momento final. Tu inútil existencia llega a su fin. No te equivoques, Shang Tsung. Tú elegiste este destino. Tu maldad ya no distorsionará las líneas temporales. No me 놀, no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién eres? Soy Lord Liu Kang, dios del trueno y del fuego. Dios de... Perdona la irreverencia, mi señor. Suficiente, Kun Lao. Eres humilde, no como el Kun Lao que yo conocía. ¿El Kun Lao que conocías? Una historia para otro momento. Te elegí como mi campeón, Kun Lao. Tenemos trabajo. Tienes que estar preparado. Entrenado. ¿Entrenado? ¿Para qué? No me importa. Te elegí como mi amigo. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Gracias!